buenos días miren ando en atleta vamos a voltear acá ustedes saben que esta línea y los de mujer para hacer ejercicio yoga pilates pero además ahora hay toda una colección para las pequeñas de la casa así que bueno vamos hoy a mostrarles esa colección y por supuesto también a pasar a la de mujer y aquí hay unos traguitos deliciosos que ahora pasaré por miren chicas una marca extraordinaria eje está por la calidad de las piezas lo que más me gusta es que el corte de los pantalones es alto y esto va a ayudarte a meter toda la barriguita y que se te vea un cuerpazo los pantalones este problema está en 89 si les digo que la calidad es excelente este corte queda súper bonito porque fíjate que no es skinny a diferencia de eso y esto te hace la figura bella si tú eres una chica de caderas anchas que no te gustan los pantalones que sean skinny este te va a funcionar además algo que me fascina de ello son los tops si estos tú los consideras que estás un poco corto como que hay no me gusta para mí estos son ideales porque te queda perfecto con el pantalón como es de tiro alto y esto no se te va a ver nada ningún cauchito y quedan divinos a ver este en cuánto está porque este está bellísimo a ver a ver miren chicas ese está en 54 ahí está súper bonito está está en 44 y también tienes las chaquetas está en 129 para estar abrigadita a donde vaya incluso las telas de ellos que es de algodón esta es hiper suavecita divinas que están y mira aquí tienes varias combinaciones me encantan y lo mejor es que hay para todos los cuerpos y no solamente para hacer ejercicios sino también para salir estos pantalones son ideales miren que lindas quedan las licras bellas que quedan por acá hay miren qué bonitas estas estas están preciosas y me gusta que no es completo hasta abajo chupi 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 a ver estas en cuánto están miren chicas estas están en 89 y los tops bello y miren como lo que se está usando con la línea del lado de track bellos que están fashionistas y miren esto las famosas líneas que están tan en tendencia en los pantalones deportivos acá también están en atleta y este color particularmente se me hace súper elegante así que aquí también tienes tu track pan con una tela fabulosa lo que más me gusta chicas de esta marca atleta es que te mete todos los cauchitos ustedes no van a creer yo estoy hoy vestida de atleta y estos pantalones te agarran todo el abdomen o sea acá no se te va a ver nada ningún cauchito afuera chicas miren este top que fabuloso ya tiene adentro las almohadillas entonces ya tienes tu soporte como si tuvieses un bra y no necesitas con esto nada de bra esto está genial chicas y este otro pantalón también pensado para sentirte cómoda durante todo el día pero ideales para salir al trabajo hacer diligencias incluso donde requieras un look un poco más formal te puedes poner este pantalón con un blazer una camisa y queda divino el precio es 109 y miren lo que dice acá la cintura es híbrido va a ayudarte a marcar la cintura tiene bolsillo y además es un pantalón que no se te va a arrugar este color no sé si lo ven es azul cielo está bello hay un azul un poco más oscuro negro vino tinto y color crema que para mí este color me encanta siento que se ve tan elegante miren incluso hay ropa un poco más de frío por eso no es 100% de expresión baja un clima donde amerita que tienes que estar abrigada esto está ideal por detrás es tejido vamos a ver chicas el precio 200 dólares 199 chicas pero hay muchísima muchísima variedad y esta chaqueta está bella no se pierdan estas camisas chicas miren yo les digo algo esto con este pantalón y tu blazer ya está lista para triunfar de hecho ellos tienen unos sacos divinos vamos a ver en cuánto está esto a ver en cuánto está esto chicas esta está divina la tela está espectacular 69 pero la tela está este color me gusta bastante quiero ver dónde están los saquitos ellos tienen unos saquitos que son perfectos para usarlo para llegar a ser yoga por acá creo que están hoy no se pierdan esta belleza miren esto estas son nuevas estando las había visto pero a ver dónde están esos saquitos porque aquí están chicas les volteó la cámara miren chicas estos sacos son perfectos para tu llegar a tu gimnasio esto como si un ángel te abrazara si tú quieres que un ángel te abrace es esto es divino la tela es una cosa de locos ya les digo el precio 89 chicas miren chicas esta marca está pensada para todo tipo de cuerpo no solamente actividad deportiva sino también chicas que a lo mejor tú dices oye tengo las caderas un poquito anchas donde consigo un buen pantalón que me agarre todo y que me sienta cómoda acá lo vas a conseguir y pasando al área de niñas hay colores bellos yo quiero la ropa de niños yo quiero la ropa de niña porque me parecen hermosos estos colores chicas están espectaculares no se pierdan además de las falditas también tienen los pantalones y accesorios qué lindos que están sus gorritas esto que es su carterita precioso y de colores geniales incluso si tu niña ya está entrando justo que necesita su sus topsitos acá los tiene y miren qué lindo vienen con su ay con su con su pulsera fashionista esta marca tiene muchísimos best seller pero aquí me van a decir cuáles son esas piezas si tú estás buscando una ropa que tú digas esta es la pieza que yo debo de tener porque me sirve para hacer ejercicio para el look casual cuál sería ok el trascend es uno de nuestros legends más icónicos probablemente sea el favorito de todas nuestras clientas lo tenemos en diferentes fit está en el stage está en siete octavos incluso hemos tenido en flair con un largo mucho mejor que yo tengo porque te agarra todos los cauchitos exacto y este es uno un pantalón para estudio que sirve para cualquier disciplina que sea de bajo impacto que sea en estudio sea pues también puede ser al aire libre pero siempre que sea debajo de medio impacto buena chica es el que yo tengo y lo certifico porque me siento flaca con él uno adelgaza pero es por arte de magia y otra pieza que es clave que te hace ver guapa bella flaca como por arte de magia en atleta nosotros tenemos diferentes pilares y uno de nuestros pilares es el all day active que quiere decir all day active eso quiere decir un día lleno de movimiento lleno de actividades pero que al mismo tiempo te sirve para tus actividades cotidianas que no necesariamente involucran ejercicio este es nuestro brooklyn jumpsuit brooklyn es nuestra nuestra línea de producto para el día a día y de ese pantalón brooklyn que es nuestro best seller surge este jumpsuit y este jumpsuit es algo con lo que perfectamente puede salir a caminar pero al mismo tiempo también puedes hacer mandados incluso tomar una reunión te pones un blazer encima y te ves elegante entonces la tecnología es increíble en realidad tiene bolsillos seguros para poder guardar lo que tú necesitas también es algo que viste mucho que se ve bastante elegante pues en una pantalla o algo con lo que te vas a sentir coma y pues es de mis favoritos totalmente mi mamá lo tiene en color vino tinto y ella con esta pieza se siente bella y flaca porque te disimula también muchas de sus piezas está creada está creada para ayudarte a sentir guapa y flaca que tú te sientas a gusto con tu cuerpo así y aquí están justamente los pantalones que ella nos decía que a lo mejor tú dices oye no quiero el johnson está el pantalón que realmente te sirve para estar cómoda en el día sentirte a gusto pero te viste también no es algo con lo que te vas a ver informal o sport es perfecto incluso para para el trabajo con un blazer va a quedar genial y de esta misma tela también vas a tener los shorts mi nombre es laura navarrete y yo soy la visualista de la marca y vamos a hacer este día la presentación de la colección de atleta girl para nuestra marca atleta niñas como estas? una marca que nos ayuda a sentirnos seguras de sus visitas mismas a vernos como decirlo en los momentos que nosotros desarrollamos con este tipo de actividades y ahora vamos a presentar la colección de atleta girl que es para nosotros algo súper importante porque es crear una nueva generación de niñas en movimiento niñas empoderadas y que nos ayuda a recordar ese valor de la importancia de cómo nosotras podemos mirar tenemos estas opciones de espalditas de pelis las tenemos en otros colores lo importante es que tienen un short integrado y eso las ha permitido obviamente mucho más seguras mucho más cómodas y pues además de que son muy cómodas pues también a la que vas a vestir total tenemos también prendas más como para el día a día que son este tipo de prendas que es un fronte que es algo que perfectamente se lo puede poner para una tarde después del colegio tiene bolsillos super integrados que eso también ayuda a que sean más seguras puede guardar una llave o una bolsina, una galletita algo que ustedes necesitan mantener seguro entonces son prendas para el día a día súper cool fashionista, y mira el Johnson que estaba allá, que vimos hace un ratico, acá lo usaron abierto y me encanta porque ella le puso al maniquí un top, que ellos también tienen tops divino, pero mira como cambia simplemente dejándotelo el cierre un poquito más abajo y colocando un top, igual te lo puedes subir hasta arriba y se ve bello, miren chicas este es otro modelo de pantalón ideal para usarlo para actividades diarias fuera del gym, para donde quieras estar cómoda y fresca es tan precioso la verdad es que la tela está tan bonita chicas me parece una divinidad no bello que están y hay de diferentes colores ahorita estoy viendo un modelo de pantalón que se los tengo que mostrar se llama el Brooklyn Bottom es este de acá vamos acá a voltear miren esto acá pueden ver el fit se ve tan hermoso y es ligero justamente está pensado como dice acá tejido ligero como el aire y no se te va a arrugar así que si tú eres de las chicas que dices oye un tema para mí estar planchando estos pantalones con estos no se te van a arrugar este color está hermoso y yo aprovecho chicas y les hago el get ready with me del día de hoy mi set es de atleta y me puse estos zapatos que son extremadamente cómodos off mi cartita cool driver y ahorita estoy obsesionada con las chaquetitas cortas siento que se ven súper bonita fashionista y miren también están las falditas si haces pilates o incluso para salir están preciosas la verdad para salir me parece ideal están en 69 dólares pero están hermosas este color me encanta y también lo tienes acá con su topsito que la tela está divina miren esto ya les digo cuánto estoy ay ya va chica no se pierdan esta chaqueta esta chaqueta está increíble a ver en cuánto está 130 la tela chicas no es que esto se ve delicioso bella y el corte entonces aquí tienes tu chaqueta con tu falda y tienes un look fabuloso miren chicas así queda este pantalón que incluso para el trabajo lo único que no me convence es que yo soy alta y me queda como mochito estallados así que hay para todas las tallas acá chicas el que yo cargo es talla 2 pero hay este XXL o sea aquí vas a encontrar ropa para chicas este es mi modelo favorito o sea te hace un cuerpazo por arte de magia la verdad y es alto entonces te mete todos los cauchitos todo lo que tú quieras que te guarde el pantalón te lo va a guardar en esta camisa está espectacular pero la tengo que usar sin bra entonces no no está como que me convence chicas miren este top con este pantalón esto es un verde más clarito con este verde oscuro que les parece estos pantalones son mis favoritos de cada atleta me encantan o sea te hace la figura hermosa y este top primero es que me pruebo este tipo de top chicas es sin bra porque él ya trae acá sus almohaditas y así queda fashionista y ya con compra en mano me voy mañana hacemos Get Ready With Me con este outfit para ir al pilates chicas con la